Soy un hombre poderoso, el acosado gritaba, el juez leyó el veredicto, todo a su favor estaba. La corte había terminado, le abandonaron la sala. Afuera un muchacho joven, el resultado esperaba, trepado en su camioneta, pensativo se encontraba. Yo te estaba en tres manos, una treinta y ocho escuadras. Un excelente abogado, venía de la capitán, de sentimientos muy fuertes, era como su papá. Pero su padre era muerto, y él no pensaba vengar. Mucho dinero lavado, recorrió de mano en mano. Entre cacique y el juez, de otros puestos del estado, aquel empresario libre, que allí nada había pasado. Muchos lo felicitaron, era un hombre respetado, tenía el pueblo entre sus manos, a un buen hombre había matado. Con cuatro malas palabras, el muchacho le gritaba. Que te fueras sin castigo, nada más eso faltaba. Era un señor influyente, pero le entraban las balas. Quintana daha malas palabras, él no pensaba. No, 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 no. Gracias.